En este capítulo estaremos viendo que Julio César le estaría molestando con Aurora porque ésta decide quedarse y vemos que éste le estaría diciendo que la boda de estos dos se cancela, que si ella quiere puede tirarle el anillo, que éste no va a casarse con ella, además veremos que uno de los secuaces del morro estaría a punto de apuñalar a Ángel, pero vemos que Elena se mete en el medio y ésta es la que termina herida, además veremos que el doctor le estaría diciendo a Pascual que van a tener que cambiar el medicamento a su madre, puesto que éste está muy mal, pero vemos que éste le estaría preguntando a Pascual que si sus hijos lo saben, pero vemos que Anita se encuentra detrás de la puerta escuchando toda la conversación, así que sin más preámbulo no olvides suscribirte a este canal y dejarnos tu like para que sigas disfrutando cada día de los últimos capítulos de tu telenovela. favorita, el ángel de Aurora.